6. Después de buscar por varios sitios, tanto físicos como online, he de decir que no he encontrado nada más económico y de tanta calidad. Sin duda, la calidad es suficiente para el uso que voy a darle. A pesar de que no tiene un gran grosor, es suficiente para un gimnasio doméstico sin muchas cargas. Totalmente recomendable. Envío rápido, bien empaquetado y de fácil montaje. Número 5. Justo lo que buscaba. Facilidad de montaje. Un poquito pequeño. Ocupa la superficie de una esterilla de yoga. Pero es de buena calidad. Recomendable si es lo que buscas. En general, tras un mes de uso estoy satisfecho con el producto. Es fácil de limpiar y es cómodo para practicar deporte tumbado o sentado. Ahora bien, si pretendes ejercitarte de pie de manera dinámica no lo recomiendo, a no ser que te ocupe de pared a pared, ya que de lo contrario notarás cómo se desplaza cuando te mueves. En definitiva, resbala con el suelo al no ser antideslizante. Número 4. Cumple perfectamente sus expectativas. Adaptable a cada habitación correctamente, montado sobre suelo, alfombras, adoquines, y perfecto. Utilizado para hacer ejercicio funcional, ejercicio con pesas de 15 kilogramos, ejercicio con barras y cumple correctamente. Número 3. Disfruta de esta esterilla alfombra diseñada para todo tipo de ejercicio y gimnasia. Apta también para yoga, pilates, aeróbic, entrenamiento, así como acampada al aire libre y relajación. Ideal para realizar ejercicios en casa, puedes realizar numerosas rutinas para fortalecer tus músculos pectorales, abdominales, glúteos, bíceps, tríceps y tonificar tu cuerpo, así como para ejercicios de relajación y fisioterapia. Amortigua los golpes además de proteger tu espalda en ejercicios abdominales. Se puede utilizar tanto en interior como en exterior. Se puede enrollar fácilmente y transportarlo con facilidad gracias a sus dos cintas laterales que la mantienen enrollada. Número 2. No sé qué tiene estas piezas tipo puzzle de goma eva que son carísimas para lo que son. En general, tengo de tres marcas distintas y estas son las más baratas. El problema que tengo es que las distintas marcas entre sí no son compatibles, es decir, no encajan. Por este motivo os recomiendo que compréis de este modelo, que es el más económico que he visto por aquí, varios lotes y así no tenéis falta de ellas. Para los niños se usan un montón, y protegerlos de las caídas en suelo duro. Estas las hay en colores variados o en negro y tienen unas piezas para dejar la terminación plana sin que se vea la pieza tipo puzzle. En fin, en breve compraré otro par de paquetes. Número 1. Compre esta alfombra desmontable por dos motivos. Primero porque necesitaba una alfombrilla que abarcara más espacio que las alfombrillas de gimnasia tradicionales, para poder hacer todo tipo de ejercicios en casa. Y segundo porque también buscaba algo que fuera fácil de almacenar en cualquier espacio, ya que vivo en una casa de alquiler. Ha cumplido sobradamente ambas expectativas, y añado que al contrario de lo que he tenido que sufrir con las alfombrillas tradicionales, no resbala en el suelo con según qué movimientos o ejercicios. Conviene señalar no obstante cómo pega, que a veces las piezas pueden separarse durante el ejercicio, pero por lo general no es muy difícil de volver a colocarlas en su sitio rápidamente.